A un rico hacendado intentaron robarle a su mujer una vez. ¡Oyeme! ¿Qué le pasa? Pero alguien más la rescató. Ahora ese hombre se la robará para siempre. Porque no hay nada ni nadie que le gane a la pasión. Rafael Goyri y Ana Sepinsca en Si yo fuera tu amor, estreno Viernes 14 de febrero, 5.55 PM México, 8.55 Argentina Por Cine Latino Gracias por ver el video.